¡Gracias! En realidad yo soy Berseniaz y Marino es el otro disertante, pero también soy Damián, por eso es la confusión. Bien. Una charla desde la ignorancia, de lo que le pasa a mucha gente que atraviesa este tipo de circunstancias. Se habla de algunos temas, se menciona, pero uno no llega a tener la real dimensión de qué es lo que está aconteciendo. Vayamos por el principio. ¿Es para preocuparse? Claramente sí. Mire, yo soy médico especialista en medicina legal y soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Rosario, en Argentina. Nosotros estamos identificando, a partir de que vamos recorriendo distintas localidades de la República Argentina, estamos identificando un incremento de algunas enfermedades que no eran enfermedades habituales en nuestros territorios ni en nuestros pueblos y que empiezan a aparecer con una fuerza que nos preocupa no solamente por quienes hoy padecen los problemas, sino por los que todavía no están acá y van a ser concebidos por personas que ya tenemos un daño genético muy importante a partir del impacto de los agroquímicos. ¿Ya hoy tenemos un daño genético importante? Sí, y esto lo ha demostrado un volumen muy importante de trabajo científico. Están publicados entre ellos los que ha desarrollado un equipo dirigido por la doctora Delia Ayaza en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, que han identificado cómo los niños de productores que utilizan agroquímicos en su actividad cotidiana tienen alteraciones genéticas que, en términos más científicos, serían evidenciados por un daño que se denomina como micronúcleos, presencia de micronúcleos, o sea, las células tienen un núcleo. Es como que aparecen varios núcleos muy pequeños alrededor de ese núcleo que tiene la célula. Eso demuestra que hay un daño genético que lo tienen los niños hijos de quienes producen con agroquímicos. Lo que quiere decir es que ya no se trata sólo del que está manipulando el agroquímico, sino de quienes tienen contacto con él, en este caso, en esta investigación, y en quienes no tienen contacto con los que manejan agroquímicos, pero viven en los pueblos que quedan lindantes a las áreas donde se utilizan estos productos. Allí lo que se da es una contaminación por el contacto con los productos. Sí, nosotros lo que tenemos son dos tipos de contacto, un contacto directo y un contacto indirecto. El contacto directo es el que está manipulándolo, el que lo aplica, o el que está sentado en el patio de su casa, tomando un mate, hablando con su compañera, con su compañero, con sus hijos, y mientras está sentado en el patio de su casa, recibe lo que se denomina la deriva de las fumigaciones o de las pulverizaciones que se hacen, incluso a kilómetros, porque hay trabajos que han demostrado que determinadas partículas, por el peso molecular que tienen, son capaces, con los vientos, de trasladarse kilómetros, no 50, 100 o 500 metros. Entonces, ese es un tipo de contacto que es el directo. El otro es el indirecto, que es el que todos nosotros estamos expuestos, porque nosotros comemos, nos alimentamos con productos que en su fase de producción han recibido químicos o han sido alimentados, en el caso de los animales, con productos que recibieron químicos en su fase de producción. Y contrariamente a lo que se nos dijo durante mucho tiempo, esa química no desaparece por arte de magia cuando toca la planta o llega al suelo, sino que se va acumulando en algunos casos y se van moléculas de esa química traspasando de un eslabón al otro de la cadena alimentaria. A ver, pero entonces toda esa fruta, verdura, no sé, pescados que comemos y que parecen tan sanos y la gente... Una alimentación saludable consuma fruta, verdura y pescado, ¿no? Una dieta balanceada. Entonces no es tan saludable. Bueno, en realidad puede ser más saludable que la comida base exclusivamente de carne de feedlot. Pero no quiere decir eso que sea totalmente saludable, porque la química que estamos teniendo, que se ha presentado en nuestras mesas, y esto el doctor también Marino, que es el otro colega que nos va a acompañar hoy en la mesa, lo ha demostrado con estudios en distintos productos alimenticios de Argentina, está. Y esto no es porque los productores tengan como objetivo enfermarnos a todos. Esto es porque a los productores en algún momento se les hizo creer que sin venenos no podían producir. Una de las... Cuando se habla de este asunto, se habla también del tema transgénico, por ejemplo, que no lo quiero emparentar, pero tiene algún punto de discusión que se puede asimilar. Una de las cosas que se dice es, bueno, está bien. Uno podría decir, intervenir genéticamente en los alimentos o en los animales puede traer derivaciones, puede ser un riesgo para la salud, pero también es verdad, dicen las personas que defienden, a raíz de las modificaciones genéticas se ha podido incrementar la capacidad de alimento que produce el mundo. Y eso favorece a que menos gente pase hambre. Yo quiero en esto ser claro, la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas encargadas de la alimentación y la agricultura, hace una semana y media atrás tuvo su reunión anual en Roma. La FAO, no la senadora Carla Viaga, no el Instituto de Salud Social Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas al que yo pertenezco, la FAO ha advertido que la única forma de resolver el hambre del mundo es con la agroecología y con los pequeños productores agroecológicos. Al mismo tiempo, desde que se instala el modelo de producción agroindustrial a base de venenos, que incluye el paquete tecnológico de los transgénicos, pero que se empieza a instalar en la década del 60 del siglo pasado, hasta hoy la población del mundo se duplicó. La producción de eventos y de commodities agroindustriales se triplicó y los hambrientos del mundo se aumentaron en 1.5. Esto lo dice la FAO, son datos oficiales de la FAO, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es falso que necesitamos echar mano a la tecnología de la transgénesis y del agroquímico, el veneno, para poder producir más alimentos. Hoy el 50% de los alimentos que se producen en el mundo los producen los pequeños productores de las familias campesinas e indígenas. Y nosotros estamos difundiendo un mensaje que pretende confundir y hacernos creer que el commodity agroindustrial, el evento transgénico de la soja, del maíz, o el commodity que se instala en nuestros territorios, el proceso productivo de tal evento, es el que salva el hambre del mundo. Eso es falso. Pero no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la FAO. Mientras tanto, nuestras universidades... ¿Pero no se aumenta la cantidad de producción? No, se aumenta la cantidad de un producto que no es alimento. Digo, el evento transgénico de soja no es alimento. Es más, proteínicamente, la proteína que tiene el evento transgénico soja RR, que es el primer evento transgénico que se autoriza, y es RR porque es resistente al RANDAP, que es la marca comercial del veneno a base de glifosatos y surfactantes que se vende en mayor volumen en nuestros territorios, junto al 2,4-D, a la tracina, al glufosinato de amonio y al dicamba, entre 47 productos que se utilizan en nuestros campos al mismo tiempo, lo cual es una brutalidad, 47 venenos al mismo tiempo, mezclados sin un solo trabajo científico que pueda demostrar que es inocua esa combinación. Ese paquete tecnológico no resolvió el hambre del planeta, al contrario, lo incrementó. Hoy en Argentina, mil hectáreas son manejadas por una sola persona. Una sola persona para mil hectáreas, con la agroindustria. Cuando con la agroecología, en 200 hectáreas, trabajan 20 familias. Esta es la diferencia y el impacto social que tiene que ver con el impacto en la salud. O sea que los alimentos también que consumimos, por el contacto con estos plaguicidas, venenos, también pierden sus cualidades proteicas. Por ejemplo, yo si me permitís quiero leer, porque si no, si no, no, está repitiendo. Hay un trabajo que hizo la Universidad de Rutgers, en Canadá, que evaluó cómo era la composición de los minerales que tenían los alimentos que eran producidos agroecológicamente y cómo eran esos mismos minerales en los alimentos que habían necesitado de venenos durante su producción. Todos recordamos a Popeye el Marino, ¿no? Cuando éramos más jóvenes se comía espinaca y doblaba hasta los rieles del ferrocarril. Sí. La espinaca que se produce de manera agroecológica es una espinaca que tiene 1938 miliequivalentes de hierro cada 100 gramos. 1938 miliequivalentes de hierro en una espinaca producida agroecológicamente. La espinaca que utiliza química en su producción tiene un miliequivalente de hierro. Quizás por eso nosotros no podemos doblar los hierros que doblaba Popeye. ¿De 1938 a un? Un miliequivalente. ¿Eso por qué? Porque los venenos que se utilizan generan reacciones químicas que van quelando este tipo de minerales y que los hacen desaparecer de las plantas. No por arte de magia, sino por procesos físico-químicos. Esto está estudiado. Pero no sólo con la espinaca. El tomate, por ejemplo, que el tomate tendría magnesio, que es un mineral que necesitamos de 49,3 miliequivalentes por 100 miligramos de magnesio en el tomate a 13. Y si vamos con cada uno de los minerales que se fueron evaluando, hay una reducción drástica. Pero además, en el caso, por ejemplo, del maíz. El maíz que tiene una gran cantidad de calcio, el maíz tradicional, el maíz no transgénico, tiene un volumen, una presencia de calcio muy importante. Cuando ese maíz es transformado en un elemento transgénico, resistente a agrotóxicos y productor de sus propias toxinas, ese maíz no solamente pierde calcio en las mismas proporciones que la espinaca pierde hierro, sino que además aparece en ese maíz formalaldehido, que es una sustancia cancerígena que no tiene el maíz tradicional, y aparece el glifosato, que tampoco viene en el maíz tradicional. Me voy a poner en modo escéptico. Sí. En modo escéptico que mucha gente puede estar del otro lado. Y alguien le puede decir, pero doctor, si estamos hace ya años consumiendo esto, porque no es un proceso de hace tres años. Quizás se puede haber ido incrementando, pero claramente la transformación de la matriz productiva a nivel mundial lleva un par de décadas mínimo. ¿No nos tendríamos que estar muriendo todos de cáncer? Bueno, yo quiero hacer dos correcciones. La transformación de la matriz productiva no es a nivel mundial, es en América Latina y en Europa Oriental. Europa Occidental está transformando su matriz productiva, pero hacia la producción de alimentos orgánicos. Está retomando, vamos a decir, los orígenes. Europa, ya en el año 2004, Frank Fritzler, que era como el ministro de Agricultura de la Unión Europea, anunció que en Europa van a financiar y a subsidiar, 2004, 14 años atrás, a los productores capaces de producir en calidad y no en cantidad porque los europeos tienen que comer sano, decía Frank Fritzler en abril del 2004. Hoy nosotros sí nos estamos enfermando de cáncer. Más que antes. Hoy nos estamos enfermando más que antes y es algo de lo que vamos a presentar esta mañana, en la jornada de hoy, organizada por el Senado, a la que hemos sido invitados por la senadora Carla Laviaga. Nosotros vamos a ir a presentar y a compartir los resultados de trabajo que hemos realizado. Nosotros mismos tenemos 33 localidades censadas por nuestros estudiantes y nuestros equipos docentes en el corazón de la pampa sojera agroindustrial de la Argentina que nos dan datos muy preocupantes respecto al incremento de los casos nuevos de cáncer en esas localidades, pero sobre todo en personas jóvenes. Porque uno dice, no, no, pero hay más cáncer porque llegamos más a viejo como si llegara viejo sería sinónimo de tener cáncer, cosa que tampoco es verdad. Pero estamos encontrando incremento de cánceres en personas jóvenes, sobre todo en linfomas, no Hodgkin, leucemias, pero además estamos encontrando un incremento de hipotiroidismo que es abismal. El hipotiroidismo que es esta falla en la glándula tiroides es una expresión de que a nivel hormonal estamos funcionando mal. Algo está ocurriendo que nuestras glándulas y nuestras hormonas no funcionan. Y si nuestras glándulas no funcionan es como si en una orquesta le alteramos al director. Eso es para las personas que están en contacto directo. E indirecto también. Quienes están incorporando agroquímicos a través de sus dietas empiezan a tener otro tipo de problemas. En menor medida que las que están en exposición directa, claramente por los volúmenes, por los tiempos de contacto y por la secuencia en la que son expuestos. Aquí en el Uruguay trascendió hace algunos días que un estudio arrojó que el 96% de los peces analizados en el río Negro y en el río Uruguay contenían residuos de plaguicidas en su tejido muscular. El 96%. Esto, abida cuenta la experiencia que ustedes tienen, yo decía en la previa de la entrevista, Argentina está, si bien Uruguay tiene científicos de primera línea, por un tema de escala, Argentina ha avanzado bastante en este asunto. ¿Es un dato muy preocupante? Claramente, si casi 10 de cada 10 peces que están en nuestros ríos, que son una parte esencial de la cadena alimenticia, más allá de su impacto ecosistémico, están contaminados. Si nuestras frutas y verduras están contaminadas. A ver, salen de Uruguay las noticias de la miel contaminada con agroquímicos, de la carne contaminada con químicos, de las verduras contaminadas con químicos, esto ha sido noticia en este país hace no mucho tiempo, y en Argentina ocurre lo mismo. ¿Alguien puede realmente en su sano juicio creer que con la tierra contaminada, con el agua contaminada, con los peces contaminados, con las plantas y las verduras y las frutas contaminadas, nosotros no vamos a estar contaminados? Bueno, yo me imagino mucha gente del otro lado diciendo, ¿cómo hago para escapar de esto? O sea, ¿existe la posibilidad de que yo no me alimente con este tipo de productos? O sea, el que está del otro lado, que debe estar escuchando azorado, impactado, porque es lo que yo siempre digo, no siempre nos podemos dar la oportunidad de hablar de estos asuntos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tratar de evitar este contacto con estos productos? Yo creo que el primer punto es no escapar, porque escapar nunca lleva a buen puerto. Y en todo caso es una salida individual, yo me escapo y el resto que se embrone. Nosotros creemos, y lo digo como médico, como trabajador de la salud, que acá lo primero que tiene que haber es una decisión de fomentar políticas para la transición hacia un modo de producción libre de venenos. Nos han hecho creer que la única forma de producir es con venenos, y lo cierto es que si tiene veneno, no es alimento. O sea, el primer punto es que hace una decisión política que tiene que hacer en la región, digo, en Argentina estamos muy atrasados, pero muy atrasados en este tema, de empezar a estimular la producción de alimentos en territorios sanos, es decir, producciones libres de venenos. Y para eso tiene que haber una política de acompañamiento del Estado hacia los productores. De esto no tengo dudas. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Privilegiar? O sea, que el Estado decide una política de privilegiar y apoyar, de alguna manera, de incentivar y estimular que la gente produzca sin veneno. Absolutamente. Pero además eso lo que hace es garantizar que más gente tenga trabajo. Más gente tenga trabajo en sus territorios. Hay menos éxodo hacia las grandes ciudades. Hay más arraigo. Hay recuperación de territorios sanos que nos permiten construir nuestras historias y reconstruir nuestras historias en nuestros lugares de orígenes. Eso también es parte de la salud. Al mismo tiempo, en simultáneo con esto, tiene que haber política de los que consumimos, de elegir que consumimos. En vez de ir al supermercado a comprar las frutas y verduras que vienen empaquetadas, que están cargadas de venenos, porque si no, no podrían llegar en tan lindo estado, lindo entre comillas, ¿no? A la gondo del supermercado. Visualmente lindo. Claro, tantos kilómetros, basamos a comprar al productor. Y basamos a hablar con el productor, a comprar al productor que produce sin venenos, porque los hay. Hay productores que producen sin venenos. Hay gente que todavía resiste el avance de estos modelos que son modelos adictos, modelos que son destructores de las cadenas ecológicas que nos permiten vivir nosotros como seres humanos. Seríamos unos necios si creciéramos que podemos estar al margen de los daños que le hacemos al territorio. La producción orgánica, ¿es producción sin veneno? ¿Toda producción orgánica es toda producción sin veneno? Supuestamente sí, nosotros lo que planteamos cuando hablamos de agroecología en vez de producción orgánica, tiene que ver con que lo orgánico está asociado a un sistema de registros que son pagos para que alguien venga a ponerte el sello, la certificación de orgánico, y la agroecología se sostiene en la lógica del encuentro del productor y el consumidor para a partir de ese encuentro y ese conocimiento generar la confianza que permite no necesitar que venga un tercero a certificar, sino que yo porque vivo cerca del que produce, porque conozco al que produce y sé dónde y cómo se produce, tengo la tranquilidad de que lo que se produce es libre de venenos. Y eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a estimular. Vamos a tener que empezar a definir dónde comprar nuestros alimentos, sobre todo pensando en nuestros hijos. A ninguno de los que nos está escuchando o viendo esta mañana le hace gracia saber que cuando está con el amor que se cocina para alimentar a su hijo, preparando esa comida, está preparando un caldo químico. Claramente que no, y no es mi intención generar un caos en Uruguay. Lo que estamos diciendo es, la situación es grave, no podemos hacernos los desentendidos. Tenemos que saber, yo como médico, a ver si lo puedo hacer más claro. Lo primero que aprendí es que tengo que saber hacer un buen diagnóstico si quiero hacer un tratamiento adecuado. Si no, ¿cómo voy a definir qué tipo de tratamiento voy a hacer en alguien si no sé cuál es el diagnóstico? El problema que hemos tenido esto ahora es que, en general, nuestros gobiernos han preferido no hacer diagnósticos para no tener que asumir responsabilidades después respecto al tratamiento. Nosotros entendemos que el diagnóstico está hecho, no podemos seguir negando que el veneno, que se produce como veneno, se patenta como veneno, se vende como veneno y se aplica como veneno, no es veneno, y si es veneno daña la salud y la vida, ni tampoco podemos seguir fingiendo entre nosotros de que no ha pasado nada en términos de salud. Que no se registre, que hace una decisión política de no registrar y de no generar la información primaria, no quiere decir que no esté ocurriendo. Una vez que hacemos eso, tenemos que empezar a transitar un camino hacia la agroecología, que no es de hoy para mañana, pero que es necesario iniciar para, en el menor tiempo posible, limpiarnos los territorios de commodities y de venenos. Bien, bueno, creo que fue bastante esclarecedor, me imagino, ustedes dicen, no quiero generar susto a la gente, pero queda la impresión, o por lo menos una especie de conclusión, que uno no, no sabemos lo que estamos comiendo. En realidad es la conclusión a la que uno llega, no sabemos lo que estamos comiendo. Es que no sabemos lo que estamos comiendo. En la jornada de hoy, y está invitada la comunidad a participar de esta jornada de hoy, nosotros vamos, los distintos especialistas que vamos a estar participando de esa jornada, vamos a compartir información respecto a qué hay entre nosotros, que no sabemos qué hay y que está generando los impactos en la salud que estamos pudiendo encontrar. Viene un médico de Brasil, un investigador muy importante del Brasil, del campo de la salud colectiva de Brasil, el doctor Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Argentina, que es quien ha llevado adelante investigaciones sobre la contaminación de agua, aire, peces, tierra y alimentos de nuestros territorios, van a estar referentes de aquí, de este país. Uruguay tiene mucha gente trabajando muy en serio en estos temas, y bueno, nosotros también compartiendo un poco de nuestro trabajo. Simplemente para dar algún detalle, por si a alguien le interesa, se llama Jornada Impactos y Análisis de Plagicidas en Humanos en Uruguay, y bueno, como decía el doctor, hay personalidades del extranjero y también disertantes de nuestro país. Le agradecemos su presencia, y bueno, ojalá que todas estas cuestiones sirvan para generar mayor concientización. Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de difundir esto, insisto, no con el objetivo de generar caos, sino con el objetivo de generar un aviso de que algo está pasando y que tenemos que organizarnos para poder transformar la realidad. Le agradecemos su presencia. Gracias. La pausa y seguimos conmigo.